Hola, soy Juan José Dufo, Director de la Maestría de Dirección de Marketing y Gestión Comercial de Pacífico Business School. En esta oportunidad tenemos una alianza con dos de las empresas más prestigiosas de su sector, Ipsos y Orenti Cuenca, lo cual nos traerá nuevos cursos que tienen como objetivo mantenernos en la vanguardia de la investigación de tendencias y comportamiento de los consumidores. ¡Inscríbete ahora! ¡Nos vemos en clase!